¡Candy! Candy, no me dejes Candy, quiero casarme contigo Candy, te quiero mucho Candy, Candy, no me dejes contos en amarlo, yo no la amo, créeme que lo que te digo es verdad Candy, Candy, te quiero mucho mi Tarzan Pecosa, Tarzan con pecas, Terry, sí Candy, no voy a dejarte ir nunca más.